...y uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre, pero hemos venido a decir basta. Se me fijó en un país independiente, que no esté mandado por un rey o eso. La libertad, gente que sea libre, que no esté, claro, que no esté mandada por otras personas, que no sea esclavo de otras personas, de lo que suponete yo te digo a vos, hacer tal cosa, no, no lo hagas porque no sos un esclavo como para hacerlo. Dejar de vivir a las sombras de alguien, tener liberación de poder opinar y expresarse en el camino y tomar cargo de nuestras vidas. Tener, por ejemplo, un trabajo digno, ir a la escuela, educación, salud, salud, libre. O sea, opinar, decidir y nada. Bueno, lo que más se interpreta es salir a pelear por algo que es nuestro, a lo que tiene que ser nuestro, a lo que es nuestro. Y lo que más quería él era construir una nación digna, de ser una única patria. Gracias. 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 Gracias.